bueno tercera parte de la guía ahora vamos a llamarnos perrito 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 ya para eso sirve el silbato ya podemos usar y aparecen dos perritos hola perrito y ahí el perrito que soltó algo que soltó oh mierda no me queda más espacio ah mira voy a hacer espacio ah va a ir a un baúl? no un jugador experimentado como yo solo abre la puerta y se devuelve porque boté el silbato bueno y el collar del perro? en el collar del perro hay una moneda osea tenemos que investigar el collar del perro hay que examinar la moneda hacer sus derivaciones donde esta el collar? aqui esta si lo tomo bueno en el collar hay un switch lo apreto y hay una moneda una moneda ya veo la moneda oh mira la moneda oh es una llave retráctil un consolador porque estoy pensando de tu juego para niños? para niños grandes que le gustan los zombies y sangre y sexo bueno eso es una imitación de una llave o una llave falsa un consolador para Jhin un consolador para el Jhin no? no perdón para Nekomanse y ahora tenemos que ir al tercer piso ya voy a tomar el camino más fácil al tercer piso que es por abajo después subir y bla 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 no tengo nada equipado porque es más rápido así Jhin corre más rápido tiempos de carga mira aquí podemos hablar así como de sensibilizar es que estoy sincronizado con el juego entonces el juego dice cargando yo también mira tenemos que ir maravillosos tiempos de carga maravillosos tiempos de carga como te vio hoy día? voy super bien osea espero que me ayude bien en el examen realismo pues ya mucho mucho mira ahí está todavía tu compañero muerto ahí todavía está el negrito muerto sale en el cero es un negrito es un negrito primero los negros que mueren pero como siempre el negro muere primero las películas de la tierra como sos 6 el medio realito para que la negra muriera primero jajaja pero tú sabes po o el negro muere primero o el negro de la película claro no hay nada más es más probable que muera primero bueno equipé la escopeta porque que viene la escopeta porque aquí hay un zombie de estos rápido el primer viac que se ve obligado obligado a verlo ya mira vamos muy rápido un viac listo murió decapitado no se alienta hermano y la hierba no para que ah ya disculpame es que hay unas hierbas que están como plantadas que chai entonces como que esas sirven más en algún momento de ocupar alguna algún spray ese soldadito no me da confianza esto que esos soldaditos a nadie miren 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 que hay aquí una llave no tengo más espacio no tengo más espacio mierda no puedo ir botar algo así no jaja puede tener que volverme jajaja muertes valiosos segundos y si y si comenzamos de nuevo la guía no no pero no puedes botar el la benzina no en el cero no se puede hacer eso osea que viste que ando ando como se llama ando lento ando lento ya po pero bueno pero aprovechando ahí dejai otras weas que no usai si po como la benzina o si en verdad voy a usar de algo esa wea o no lo uso como dos veces pero despues cuando tengan lanzagranadas con granadas infinitas no lo voy a usar cualquier yerra weon te saltaste como 3 hierro weon si pues que igual ha ocupado mucho espacio bueno comento a este pajeo mental que me vamos a demorar ahora tu opinión de lo recién cual ha sido el que mas te ha gustado de cualquier saga incluyendo de play es que este me gusta mas porque fue el primero que me termine ya pero asi por por mantenerlo clasico por mantenerlo por mantenerlo por que un jugador te recien busca si quieres suspenso juega este o el 2 este? juega este jajaja ya juega el 1 o el 2 este es el 1 hecho de nuevo ya tiene harto suspenso la musica es buena el diseño del personaje es bueno la historia todos los documentos que hay es bueno no hay entre la historia y bueno po me gusta igual es complicado ya ya y ahora el peor el que contrae el que el peor el peor el peor es el que no te va a gustar que decir esto es un insulto el recibe unido el gayden el gayden el gayden es de gameplay color eso ni siquiera lo hizo capcom lo hizo entre empresa no me acuerdo el nombre pero tu podias ocupar a a leon a barry 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 barrigon o a lucia una mina ya las graficas son pequisimas comparables con las de pokemon y el modo de batalla es muy penca asi hay una barrita que se va moviendo para todos lados y tienes que apretar el A o el B cuando llegue al medio del zombie y asi lo matas y eso es todo y eso es todo muy penca el juego no lo recomiendo para nada y a todos los demas no lo he jugado a todo caso pero el 5 se lo jugado el 5 se lo jugado el 5 me gusto pero no tiene acertijo no tiene ni un acertijo una guaya chudera una guaya chudera una guaya chudera normal y el patro bueno el patro tiene su gran suerte el patro tiene super poquito pero igual salva igual salva un buen juego de acción si como para innovar así eh si vale bueno y ahora vamos a devolver ahora ahora si ahora si vamos y quizás lo hagamos a tercera cuarta parte porque ya han gastado 6 minutos si nada ya la hago corta pero errores errores normales si hace cuantos años que no lo jugaste como el año pasado o antepasado no se igual le ha pasado su tiempo es que me pidiste que hiciera la guía hace cuanto tiempo igual no practiquemos no lo iba a hacer ayer pero tenia el examen hoy día entonces si ahí igual hubo un tiempo que lo anotaba todo cuando le dije a mi hermana anota lo que tengo que hacer ya ahora tengo que sacar la llave espada ahora la llave armadura ahora este el código ahora bla 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 pero tu hermana no jugó a este juego o no? no no le tengo no mi hermana es más por los juegos más infantiles animal crossing herbers moon herbers moon herbers moon si le encanta es bueno herbers moon lo recomiendo el de 64 es bueno si me casé como roper en serio si yo no soy tanto de estos juegos de terror no se me da como miedo casarse en el juego no me acuerdo igual pero bueno bueno así la vida un juego así como para relajarse si igual un poco repetitivo tienes que cuidar las vacas todos los días si no las velas dicen fenman pero igual eso es más del juego de acción ya y aquí ya volvimos volvimos vamos a llegar al segundo piso ya donde hay un zombie muerto no ya no está cuando uno decapita un zombie o lo quema desaparece del mapa mágicamente mágicamente se desvanece así como los zombies del 4 no sé si lo matáis a pura pistola no mueren igual es que lo podéis matar a pura pistola y decapitarlo a veces de suerte sale un critical hit y lo matáis de una explota la cabeza ya pues tenéis que o explotarle la cabeza o la rodilla o quemarlo esas son las tres maneras de matar no se puede levantar y si ahora si tenemos espacio si una llave caché que son iguales oh mierda una trampa no me encerraron muy encerradito ahí está ese es el soldado que no te da buena espina y hay que ah una llave falsa una llave falsa ya bueno para allá donde están mirando Jill sigue el camino pero no podemos ir para allá hasta tener la llave casco que eso se consigue la residencia más adelante como 6 partes más adelante o sea la única cosa es que de acá es la pura llave y ahora irse a la ahora vamos a buscar lanzagranadas ah con el bug no lanzagranadas normal pues después usamos bug nada ya devolvamos ya estamos casi en el tiempo limitado así que vamos a volver al al hall o al comedor donde alcance y terminamos la tercera parte si sí tercera parte tercera parte de la vamos Jill, corre jja vamos Jill, corre callay Jill, corre view tipo de carga maravilloso tipo de carga maravilloso me me encanta puede hacer tanta vía de hacer jjj bueno aquí llevamos al comedor con esto creo que terminamos la tercera parte nos vemos Gracias por ver el video.